Hola, mi nombre es Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo dibujar polígonos en AutoCAD. Los objetivos son los siguientes. En primer lugar, que seáis capaces de dibujar polígonos regulares de un número determinado de lados en AutoCAD, bien sean inscritos o circunscritos en una circunferencia de radio dado. Y en segundo lugar, que seáis capaces también de dibujar polígonos igualmente regulares de un número determinado de lados, conocido en este caso el lado. Los contenidos que vamos a ver van a ser en primer lugar el comando en sí, el comando polígono, y luego ya veremos cómo aplicar dicho comando al dibujo de polígonos de enelados inscritos o circunscritos en circunferencias. Y en tercer lugar, cómo aplicarlo el comando a dibujar polígonos de enelados conocida la longitud de lado. Vamos a AutoCAD. Para trabajar todo esto, el comando polígono lo tenemos dentro de la cinta de opciones, el grupo de trabajo dibujo. Aquí veis que está el comando rectángulo, pero veis que al lado de una flechita, podemos abrir con la flechita y aquí nos aparece el comando que vamos a utilizar, polígono. ¿De acuerdo? Entonces simplemente damos ahí. Y simplemente lo que vamos a hacer es empezar a seguir las instrucciones de AutoCAD para ver el funcionamiento del comando. Como ya os he indicado en la introducción, lo que vamos a hacer es dibujar polígonos regulares y podremos configurar pues distintas opciones. En primer lugar, lo primero que le decimos a AutoCAD va a ser el número de lados que queremos que tenga el polígono. ¿Vale? Por ejemplo, seis. En segundo lugar, le diríamos el centro del polígono. ¿Vale? Para ver esto, bueno, simplemente le voy a dar un punto cualquiera y le vamos a dar un centro y radio para que veáis cómo queda y luego dibujaremos también una circunferencia para que lo veáis mejor cómo está funcionando. ¿Vale? Pero en primer lugar, por centro del polígono, por ejemplo, este punto. Después ya me pide que indique si es inscrito o circunscrito, que es la opción por defecto que tiene este comando. Elegir opciones en relación a un círculo, le vamos a decir inscrito en el círculo y luego ya simplemente le doy el radio. Si por ejemplo ponemos radio 30, me dibuja un hexágono inscrito en un círculo de radio 30. Bien, como lo hemos hecho sin dibujar el círculo, vamos a repetirlo simplemente para que veáis la relación que guarda el hexágono en relación al círculo. Haremos en primer lugar un círculo de radio 30. ¿Vale? Y repetimos el comando para que veáis el funcionamiento. ¿Vale? Le repetimos en la opción polígono. Veis que ahora, como es la última orden que hemos utilizado en este grupo donde me aparecen dando rectángulo como polígono, la opción por defecto ya es polígono. ¿Vale? En primer lugar, número de lados. Voy a cambiarlo para que veáis otros polígonos, por ejemplo, siete lados. El centro del polígono lo hacemos coincidir con el centro de la circunferencia. Me arrimo a la circunferencia y veis que se marca el centro con un círculo de color verde. Pincho ahí y luego ya elijo la opción. Voy a repetir la anterior inscrito. Y luego ya simplemente cuando me pide el radio o bien selecciono un punto que coincida con la circunferencia o bien doy el radio. Voy a repetir dar el radio 30 y veis que nos dibuja en este caso el polígono de siete lados inscrito en la circunferencia, de manera que como podéis ver los vértices del polígono coinciden con la circunferencia. Están tocando la circunferencia. Esa sería la definición de polígono inscrito en circunferencia. Bien, voy a repetirlo. ¿Vale? Vuelvo, voy a hacerlo también con círculo para que lo veamos mejor. Círculo, repetimos radio 30 y ahora pues repito, polígono, número de lados, vuelvo a cambiarlo, por ejemplo, cinco. Centro del polígono lo hacemos coincidir. Centro. Y ahora repito también inscrito y simplemente para que lo veáis podría, en lugar de darle el círculo, el radio del círculo numéricamente, yo puedo darle un punto cualquiera de la circunferencia. Para que esté el punto exactamente la circunferencia, le doy a control, manteniendo la pulsada de la tecla control, le doy al botón derecho del ratón y selecciono la opción de cercano. Con esta opción le doy a autocad un punto que está tocando la circunferencia. Elijo cualquiera y la diferencia con el caso anterior es que en este caso lo que hago es coincidir uno de los vértices con el punto concreto de la circunferencia donde estoy tocando para dar el radio. ¿Vale? O sea, la diferencia es la alineación que me hace del polígono inscrito en relación, bueno, simplemente en este caso me ha puesto este lado en horizontal y en este pues simplemente ha colocado el vértice ahí, el resto de vértices donde corresponde en relación a ese. ¿Vale? Bien, pues este sería el funcionamiento básico. Vamos a ver un ejemplo con circunscrito para que veáis la diferencia. Repito, círculo aquí, radio 30, repetimos polígono, pongo ahora por ejemplo ocho lados, centro, me arrimo aquí y ahora elijo la otra opción, circunscrito. ¿Vale? Y ahora el radio pues tecleamos, tecleamos 30 y veis que me ha dibujado el polígono. En este caso lo que sucede es que los lados del polígono son tangentes a la circunferencia. Veis que los vértices en este caso no coinciden y con la opción de circunscrito lo que estamos consiguiendo es que el polígono quede tangente sus lados al círculo por la parte, como veis se queda en la parte exterior a la circunferencia. Bien, con esto hemos visto las opciones que tenemos para dibujar polígonos y sabemos su relación con una circunferencia, ¿vale? Sabiendo su centro y su radio. Vamos a ver la otra opción. En otras ocasiones lo que puede pasar es que me den una línea o simplemente sepa la longitud del lado y sepa que la longitud del lado del polígono es, pues por ejemplo, vamos a poner 40. ¿Vale? Supongamos que ese es un lado del polígono, eso que acabo de dibujar ahí. ¿Cómo conseguimos un polígono de lado esta longitud? Pues simplemente vamos a lanzar la misma orden pero vamos a cambiar las opciones. Me voy a polígono, lo primero igual que antes voy a decir el número de lados, por ejemplo ahora voy a poner, repetimos por ejemplo seis lados, ¿vale? Y ahora cuando me pide el centro, ¿vale? Yo me doy cuenta de que el centro no es un dato que yo conozca, entonces me fijo en las opciones que aparecen en la parte inferior y vemos que entre corchetes me está poniendo lado, ¿vale? Pinchamos sobre lado y ahora simplemente pues le tengo que dar el primer punto final de lado y el segundo punto final de lado, los dos extremos, ¿vale? Entonces pues primer punto final de lado se lo doy aquí y segundo punto final de lado se lo doy en el extremo opuesto, aquí. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de dibujar el polígono conocido en lado. Fijaos en una cosa que es interesante que es que yo le he dado primer vértice a este extremo y segundo a este, entonces me lo ha dibujado hacia la parte de arriba, fijaos que si yo lo hubiera dado al revés, ¿vale? Mirad, pues por ejemplo lo dejo ahí, me dibujo igualmente una línea del lado cuarenta y lanzo polígono, ¿vale? Repito igual, seis lados, opción lado y si yo le doy el primer punto a la derecha y el segundo a la izquierda, me hace el mismo polígono, o sea, con el mismo lado, pero en este caso me lo dibuja hacia abajo. Es algo simplemente para que lo tengáis en cuenta la forma en que trabaja AutoCAD. Bien, con esto habríamos visto todas las opciones del comando polígono y vamos a finalizar la sesión con un ejercicio, que es el siguiente. Se trataría de que realizarais el siguiente dibujo a partir de las cotas indicadas y de las relaciones que se pueden observar entre las figuras. Fijaos que, bueno, tenemos ahí un rectángulo de dimensiones cincuenta por veinticinco y luego tenemos dos polígonos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, de los cuales sabemos el lado que está tocando ahí el rectángulo, vale, y luego simplemente pues tenemos aquí una circunferencia y tenemos un polígono regular de cuatro lados inscrito como podéis ver ahí dentro de la circunferencia, la circunferencia es de radio cincuenta, vale, pues sabiendo esos datos pues podemos, podemos realizar el ejercicio. Espero que con esto podáis revisar los conceptos trabajados y que os haya sido de utilidad la sesión. Muchas gracias. Gracias.